La carta del señor Puigdemont revela que efectivamente no hubo ninguna declaración de independencia, pero no nos gusta que amenace con declarar una independencia que no sería legítima. O echar más leña al fuego por la vía de la independencia unilateral o por la vía del 155, o buscar soluciones. La opción de buscar soluciones creo que pasa por el diálogo, pero no el diálogo en genérico, sino el diálogo en concreto. Nosotros seguimos diciendo lo mismo que llevamos diciendo años. La solución más sensata sería un referéndum pactado, legal y con garantías. Nosotros queremos derrotar el proyecto de los independentistas, pero no por la fuerza. Lo queremos hacer por los votos, con la fuerza de los votos.